Para aumentar la concientización sobre el peligro que implica la basura espacial para los satélites y naves, así como su contribución a la contaminación del espacio, la Oficina de Educación de la Agencia Espacial Europea está organizando el primer curso de formación sobre desechos espaciales. El curso tendrá lugar en el Centro de Formación y Aprendizaje de ESA Academy NSEC Redu, Bélgica, del 16 al 20 de abril de 2018. Los estudiantes universitarios aprenderán qué es la basura espacial, por qué es necesario abordar este problema y cómo se aplican a las misiones las políticas de mitigación establecidas por la ESA. De acuerdo con la agencia, los participantes no sólo conocerán el entorno de los desechos espaciales y las tecnologías de mitigación, también descubrirán cómo afectan a las operaciones de las naves y posibles soluciones de cara al futuro. Impartido por expertos de la ESA procedentes en su mayor parte de la Oficina de Desechos Espaciales y por expertos externos del sector, el curso estará compuesto por ponencias técnicas formales complementadas con ejercicios prácticos basados en un estudio de caso real. Este curso de formación es fruto de la colaboración entre la Oficina de Educación de la ESA y la Oficina de Desechos Espaciales de la ESA, que coordina la actividad investigadora de la Agencia en las principales disciplinas relacionadas con la basura espacial, como mediciones, modelización, protección y mitigación. Notimex.